Atiéndeme, quiero decirte algo, que quizá no espere, doloroso tal vez. Atiéndeme, escúchame, aunque me duele el alma, yo necesito amarte, ya se lo haré. No, patrón, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos. Nosotros, que del amor y tío, un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te atoro, y el nombre de este amor, y por tu bien te digo adiós. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te atoro, y el nombre de este amor, y por tu bien te digo adiós. Y el amor de tu alma Yo era luz de la alma, espuma del río, tantorita de oro, puesta en carta. Y ahora muchas cosas que ya se han perdido en los arenales de mi bolsa. Y ahora soy lo mismo que un perro sin amo, que vente así Dios, ¿dónde va a morir? Si alguien me pregunta de cómo me llamo, me encojo de hombro y contesto así, yo soy el daño. Y esa oscura clavellina que va de esquina en esquina, volviendo atrás de la cabeza. Lo mismo me llaman carne, que la orilla que pila, con lo que quieran llamarme, me tengo que conformar. Soy la que no tiene nombre, la que a nadie le interesa, la perdición de los hombres, la que miente cuando besa, ya lo sabe, yo soy el daño. Un mocito bueno, color de aceitunas, unos en la tabla de mi carabajero. Como a ti te quiero, no viste a ninguna, que ahora es con la rosa de mi corazón. Y yo que me siento, me ganó la vida, me sentí orgullosa, me cariño aquel. Y para pagarte lo que me querías, con cuatro palabras lo desengañé. Y yo soy el daño, esa oscura clavellina que va de esquina en esquina, volviendo atrás de la cabeza. Lo mismo me llaman carne, que la orilla que pita, con lo que quieran llamarme, me tengo que conformar. Soy la que no tiene nombre, la que a nadie le interesa, la perdición de los hombres, la que miente cuando besa, ya lo sabe, yo soy el daño. Soy la que no tiene nombre, yo soy el daño. Oro, plata, sombra y sol, del gente oye el clamor. Tres monteras, tres capotes en el redondel. Y un clarín que rompe el viento, anunqueando un toro negro que da miedo ver. Chico y linas de vereda, tres verónicas sin par. Y la música que suena cuando el toro y la moleta van al mismo sol. ¡Viva el paso doble que hace alegre la tragedia! ¡Viva lo español! La bravura sin medida, el valor y el templo de esta vieja fiesta. ¡Viva el paso doble que hace alegre la noche! ¡Viva el paso doble, melodía de colores! ¡Viva el paso doble! ¡Viva esta tierra! Queda en el recuerdo cuando llena el ruedo la correa termina Oro, plata, sombra y sol del gentío y el clamor Tren de enteras, tres jabones en el redonde Y un clarín que rompe el viento Anunciando un toro negro que da miedo ver Chicuelinas de vereda, tres verónicas sin par Y a caballo con nobleza, lucha y pica Y la música que suena cuando el toro y la muleta van al mismo sol Viva el paso doble que hace alegre la tragedia Viva los fallos La bravura sin medida, el valor y el temple de esta vieja fiesta Viva el paso doble, melodía de colores, garbón de esta tierra Queda en el recuerdo cuando llena el ruedo la correa termina Viva el paso doble, melodía de colores, garbón de esta tierra Queda en el recuerdo cuando llena el ruedo la correa termina ¡Gracias!